Hola, científico mundo, hoy vamos a jugar Mega Man 0 Vamos a apreciarlo, aquí está 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 Aaf, que esta cosa es muy bueno No, no, no. Ok, vamos a leer. el e e e e e e a a a a ¡Aaah! ¡Madre! ¿Tiene una espada? ¡Vamos a poner la espada! ¡Vamos a poner la espada! ¡Aaah! 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 Vamos de nuevo. Ah, este emulador tiene sistema de guardarlo así que vamos a guardarlo. No, no vamos a pararlo por aquí, porque si es que vamos a derrotar. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ok, vale. Ah, 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 ah. ah 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 por ciento también tiene ese sistema de aceleramiento total no 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 ¡Aaah! ¡Lo dimos! ¡Ah! ¡Tenemos poca vida! ¡Uh oh! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Yeah! ¡Ah! La Esca casa ¡Migén completada! Dice que había matado a ella, pero no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no.